No hay hoja de reclamaciones señor, en este negocio ni acciones, no se hace así, va contra natura, domesticar a estas alturas el corazón, no quieren dos. No se castiga al ladrón, que me ha robado el corazón, a esa chiquita que ahora tan triste, llora por algo que ya no existe, que regaló, no quieren dos. No quieren dos, darse la mano, no quieren dos, vivir agarrados, no quieren dos y siempre es mejor, no quieren dos. No quiero yo. No existe señal de prohibido, para un sentimiento querido, hoy quiere olvidar en brazos ajenos, besos extraños que en mejores años iban a más. No quieren dos, no quieren dos, no se amanece agarrado, en este camastro ni atados, permanecerán los sentimientos, gemidos besos, que en otros tiempos daban que hablar. No quieren dos. No quieren dos, darse la mano, no quieren dos, vivir agarrados, no quieren dos y siempre es mejor. No quieren dos, no quieren dos. No quieren dos. Lo que no quiero yo. No quiero yo.